La siguiente información, una mujer y un adolescente fueron asesinados a tiros durante una matiné, una fiesta infantil, así como lo escuchan en el cantón Durán, provincia del Guayas. En otro hecho violento, dos ciudadanos murieron baleados en el sector de las Malvinas, al sur de la ciudad de Guayaquil. Desde la noche del viernes, presten mucha atención, hasta este domingo, 11 personas han perdido la vida. A continuación, un recuento de estos hechos violentos. La matiné se desarrollaba con normalidad en esa vivienda de la ciudadela Los Elechos, del cantón Durán. Pero según testigos, llegaron hombres en una camioneta, se bajaron y dispararon a los presentes. Una señora de 51 años murió con impactos de bala en el tórax. Un adolescente también perdió la vida con heridas de proyectil en la cabeza. Una menor de edad se encuentra estable con un disparo en un hombro y la policía manifiesta que ellos no eran a quien buscaban. La intención era ubicar a una persona que tenían como objetivo, cuyos familiares se habían encontrado en esta fiesta. Todos los delincuentes llegaron a este lugar, hicieron la aproximación y abrieron fuego abierto en contra de todos los presentes. Mientras que en las Malvinas, en el sur de Guayaquil, dos personas fueron asesinadas. Subjetos llegaron en una moto y los acribillaron. Ellos murieron en un hospital hasta donde fueron trasladados en motos. Es uno de los eventos dobles del fin de semana, pero no existieron heridos, solamente, bueno, si es que al término cabe, existieron dos personas que fallecieron producto de impactos de armas de fuego. Mientras que en la avenida Barcelona, desde un automóvil, le dispararon a un ciudadano que se retiraba de una reunión entre amigos de una barra de Barcelona. En la vía del mismo nombre fue atendido por paramédicos. La víctima era un profesor de idiomas, un colegio de la ciudad. Desde aquí lo llevaron a un hospital donde falleció. No te muevas, papá. Que ya se ha ido. Mientras que en la 26 y la U en el suburbio, a una ciudadana también le quitaron la vida con varios tiros. Tenía supuestamente 18 años, pero no aparecen sus datos en el registro civil. Una situación que no nos permite a nosotros tener una investigación abierta. Yo aceptaría a una persona de tres meses que no esté inscrita, pero 18 años que no haya sido inscrita. En la 25 y la H, un joven de 18 años murió a recibir disparos a las 4 de la mañana en uno de los callejones de este sector de la ciudad. No sabemos cuál de esos tiros, es decir, ahí le pegaron, no, uno o dos más o menos. Pero también había más balacera anterior por más allá. Quienes sí se salvaron fueron los jóvenes que estaban haciendo deporte en la 31 Ibacascalindo. 12 ellos recibieron disparos en sus piernas. Se encontraron 15 indicios balísticos de un arma de 9 milímetros. Y la DINASEC ya tiene un reporte de cuántos crímenes se han presentado en esos tres últimos días. Nueve eventos violentos con 11 víctimas en estos eventos. Con esto se han llegado a 779 muertes violentas, de enero hasta el 24 de julio del presente año, solo en la zona 8. Informó Charlie Pisa.